Le pregunto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un venezolano que aspire al TPS? Sí, lo más importante es, lógicamente, aplicar durante el periodo de registración. Como bien mencionaste, ese periodo ya comenzó a partir de hoy hasta el 5 de septiembre. También es importante que las personas sean debidamente asesoradas, que no vayan a caer en manos de personas inescrupulosas o que no sean licenciadas o abogados licenciados de inmigración. Pero es importante que actúen a tiempo y actúen rápido porque esto tiene una fecha límite y, lógicamente, que preparen todos sus documentos para poder someter esta solicitud. ¿Cuáles son esos documentos? Sí, entonces uno de los documentos que Inmigración va a pedir es documentos de identificación. También ellos van a querer saber o que la persona compruebe cuál es su nacionalidad. Si es venezolana, lógicamente debiera de presentar un pasaporte o también puede presentar un acta de nacimiento. Si la persona está casada, debe demostrar eso por medio de una partida de matrimonio y si tiene hijos partida de nacimiento de sus hijos. También el solicitante debe demostrar que ha mantenido presencia física en los Estados Unidos desde marzo 8 de este año. Entonces, comprobando esto, comprobando su identidad, su nacionalidad y que no tiene un historial criminal, entonces el solicitante puede someter esto conjunto a una aplicación de TPS. Además de eso, también el solicitante puede someter una aplicación en conjunto de un permiso de trabajo y si quiere, también puede someter una solicitud para un permiso de viaje. ¿Esas actas de nacimiento o partidas de nacimiento deben estar legalizadas y traducidas? Correctamente, y eso es un punto muy importante. Todo documento que se somete a Inmigración en los Estados Unidos debe ser debidamente traducido. De hecho, el Servicio de Inmigración ha puesto en su página web cómo un documento debe ser traducido. Es importante seguir esas reglas que ha emitido el Servicio de Inmigración para que pueda aceptar los documentos que sean debidamente traducidos al inglés. Abogado, ¿qué pasa con los que tienen un proceso de asilo? Las personas que tienen un proceso de asilo pueden y deben de continuar su proceso de asilo. Tenemos que recordar que el TPS es un programa temporal y aunque es muy buena noticia para nuestros hermanos de Venezuela, sin embargo, no es un amparo que automáticamente conlleva a la persona a una residencia. Ahora, sabemos que si hay charlas o planes que esto pudiera eventualmente conllevar a una persona a una residencia, pero ahorita eso no es lo que dice la ley. Por lo tanto, si una persona tiene un caso de asilo, lo más importante es que la persona continúe su caso de asilo, pero que paralelamente también someta a su aplicación de TPS. En el caso que la persona llegara a perder su caso de asilo, esperemos que no, pero si llegara a ser ese caso, entonces esa persona no puede ser reportada porque estuviera amparada con el TPS. Es decir, esto fuera como un plan B para que la persona pudiera mantener un estatus legal aquí en los Estados Unidos, independientemente de lo que pase con su caso de asilo. Abogado Álvaro, a través de Twitter nos dice si aplica, le pregunto a usted si aplico para el TPS, ¿puedo pedir a mi esposa que está fuera de Estados Unidos? Desafortunadamente no. Inmigración ha sido muy claro, quiénes son las personas que aplican al TPS. Los solicitantes de nacionalidad venezolana tuvieron que haber estado aquí en los Estados Unidos físicamente ya a partir de marzo 8. Y entonces, por eso es muy importante que esto solo ampararía a personas que estuvieron presentes cuando esto fue emitido. Ahora bien, si la persona, además del TPS, logra obtener una residencia, ya sea por algún otro método, quizás un asilo, lo que el solicitante aplique, entonces solo de esa manera él puede solicitar a su familiar. Ahora, si la familia entera está aquí, entonces sí pueden aplicar todos, esposa o esposo, hijos, todos pueden solicitar el TPS. Definitivamente. Y es importante aclarar algo, María Alejandra, que la solicitud del TPS, a diferencia, digamos, de una solicitud de un asilo, es individual. Es decir, cada miembro de la familia debe aplicar separadamente a este amparo. No es una aplicación donde hay un principal y hay derivativos, como es el caso de asilo. Por eso es importante que si la familia está aquí, califica para el TPS, cada miembro de la familia pueda someter su aplicación individualmente. Nos dice Enzos Cire, dice, si mi OPT se vence en mayo, el OPT es la capacitación práctica opcional, dice, se vence en mayo, empiezo el posgrado en enero 22, ¿puedo pedir mientras tanto el TPS para poder trabajar legalmente? Definitivamente que sí. Y eso también es una pregunta muy buena, porque han habido muchas personas que han preguntado, por lo menos a nosotros, nos han preguntado que si ellos están en un estatus legal, ya sea como el caso de la persona que nos está preguntando, está con una visa F de estudiante, está haciendo unas pasantías, si esas personas pueden aplicar a un TPS. La respuesta es sí. El hecho de que ahora venezolanos en el exilio tengan esta posibilidad de aplicar al TPS, no quiere decir que no puedan continuar los solicitantes aplicando a otros beneficios o a otros amparos migratorios, si califican a ellos. Entonces, una persona puede ser un estudiante, pero también ampararse con el TPS. Rápidamente, abogado, porque se me terminó el tiempo, pero es necesario que esta persona, si ha estado por mucho tiempo aquí en Estados Unidos, demuestra que ha pagado impuestos o no es necesario. No es uno de los requisitos que pide inmigración hasta ahorita. Lo más importante es demostrar la nacionalidad, que la persona no ha tenido problemas con la justicia y que la persona ha mantenido su estadía del momento que fue emitido o aprobado el TPS. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.